hola qué tal espero que se encuentren bien miren ahora vamos a ver el proceso que hay que hacer para comprar ripple un repo xrp en bitso para eso hay que agregar fondos y en este caso lo hacemos desde la cuenta de bbva bancomer bueno para eso aquí en esa bancomer ingresamos nuestro usuario y contraseña le damos a entrar le damos transferir le damos en cuenta aquí en este caso si ya lo tenemos agregado lo buscamos aquí en la lista de guardados y si no le damos en nuevo y aquí agregamos lo que es la cuenta la clave tarjeta o número de teléfono en este caso vamos a agregar la clave ese número lo vamos a sacar de una parte de nuestra cuenta de bits en el siguiente de la siguiente manera nos vamos a bits o entramos con nuestro usuario y contraseña o nip luego nos vamos a lo que es en la parte superior izquierda aquí le escogemos lo que es la opción deposita en tu cuenta deposita en tu cuenta de bits o transferencia en tiendas oxo o bits o transfer en este caso vamos a ocupar la de transferencias espé y la seleccionamos y aquí nos aparecen los datos que necesitamos para agregarle fondos a nuestra cuenta aquí tenemos lo que es el banco transferencia en tiendas deposita pesos mexicanos mxn a tu cuenta bits o desde una cuenta de banco de nombre de jesús en este caso tiene que ser a nuestro nombre si por ejemplo intentan mandar o si ustedes les piden a alguien que les mande dinero a su cuenta de bits o por spay se les va a regresar esos fondos porque debe de estar tanto en la cuenta del banco como en la cuenta de bits o al mismo nombre de esa persona y siendo así pues este el depósito es rápido aquí nos dice los depósitos se verán reflejados entre las siguientes 24 horas pero por lo general en unos minutos se acredita ese depósito aquí nos dice el banco es el sistema de transferencias y pagos STP el beneficiario Jesús y aquí viene la clave bancaria estandarizada que es la terminación 3639 esa información la vamos a copiar y ese dato lo vamos a poner en donde nos lo pide en la cuenta de Bancomer aquí en este punto la vamos a pegar y una vez que ya la hemos pegado le damos en buscar y la guardamos ya posteriormente que esté guardada nada más se selecciona del listado que en este caso sería aquí bits o jesús clave STP y aquí está la terminación 3639 aquí en este caso la escogemos y aquí ponemos el monto a depositar o a transferir y le damos en continuar aquí en este caso le pusimos 48 pesos le damos en continuar y aquí ponemos el concepto pueden poner lo que gusten yo le puse una R de Ripple o Ripple y de ahí le damos en continuar y aquí nos muestran la información si ya está correcta checamos ya una vez que vemos que los datos están correctos ya le damos en continuar y aquí se genere el token de seguridad y le damos a aceptar y aquí ya se hizo la transferencia 48 pesos a la cuenta de BITSO STP y ahora aquí es cuestión de esperar a que lleguen a la cuenta de BITSO y al paso de unos minutos o si nos llega la notificación del depósito y entramos a BITSO ponemos nuestro NIP y aquí ya se ven los 48 pesos que hemos transferido ya de ahí por ejemplo nos vamos a comprar como ven tengo aquí 43.47 Ripple es la cantidad que tengo de XRP entonces ahorita le vamos a añadir la cantidad que compremos para eso nos vamos a ocupar los 48 pesos mexicanos para comprar XRP aquí le damos en comprar aquí nos vamos a lo que es la opción de XRP aquí le ponemos en la parte de arriba el dinero que con el cual queremos comprar a XRP en este caso pues tenemos los 48 pesos lo ponemos y aquí ya nos aparece la cantidad de XRP que nos darán por 48 pesos serían 5.14 le damos siguiente disculpen es que tengo una orden activa y por eso no me dejo aplicar hacer el movimiento bueno entonces le ponemos 48 pesos aquí nos indica que nos van a dar 5.09 Ripple XRP checamos le damos siguiente ya nos dicen la cantidad que nos va a dar monto a gastar 48 pesos el tipo de cambio en este momento un XRP está en 9 pesos con 41 centavos y vamos a recibir 5.09 XRP le damos a enviar y aquí nos marca y aquí nos marca este que ya hemos comprado 5.09 y aquí como ven ya se agregó el balance que tenía ahora tengo 48.57 XRP ahorita este apareció en rojo porque este es que como van cambiando los precios ahí ves que este pues hay que tener cierto tiempo para hacer los movimientos para que se apliquen ese precio y este y ya una vez escogido lo que es la seleccionar la cantidad de comprar pues ya podemos hacer el movimiento bueno ese sería el proceso que hay que hacer para comprar lo que es este XRP en Bitso a través de o ayudándonos con BBVA Bancomer para depositar fondos este y ya de esa manera si quieren pues este pueden dejar lo que es XRP en esa casa de cambio de Bitso y esperar a que suba un poco y vender este o hacer compra y venta en periodos cortos y sacar este unos centavos o pez de ganancia o trasladarla a una wallet o billetera más segura y este o también por ejemplo a través de otro exchange o casa de cambio pueden este comprar otra criptomoneda esto sería enviando XRP a esa casa de cambio bueno es un caso de que sean cantidades chicas por ejemplo si van a manejar una cantidad grande como les he comentado en otros videos pueden mandar Bitcoin directamente pero ahorita la comisión está alta compran Bitcoin en Bitso pero si compran cantidades grandes digamos 10 mil 20 mil pesos la comisión viene siendo oscila entre 600 700 800 pesos va variando y este así pues no sienten mucho el descuento pero de igual manera podrían hacerlo aunque sea una cantidad grande comprar XRP luego en la otra casa de cambio lo intercambian por o lo venden por Bitcoin una vez que tengan Bitcoin o fracciones ya compran la criptomoneda que gusten o en algunos casos los pares comerciales en algunos casos de cambio se pueden comprar otras criptomonedas con XRP por ejemplo mandan de Bitso a otro otro caso de cambio XRP y ahí directamente están los pares de por ejemplo de XRP es decir que por ejemplo con esa moneda pueden comprar otra criptomoneda y así ya es el proceso más directo bueno sería todo gracias cuídense que estén muy bien hasta luego saludos